Bueno, estuvimos en el Hotel República en un nuevo festival boxístico, como le gusta que le digamos al productor, no le gusta que le digamos evento, en un festival boxístico que proponía 5 peleas en el plano amateur, de la cual esa era la más importante la pelea de fondo entre Luis Paz, hombre del King Álvarez, compañero de su hermano Iván, compañero de mi hermano Iván que está incursionando en el boxeo, tiene algo así como 3 peleas, 4 perdidas mi hermano, seguramente se va a poner bien los guantes, cobró los otros días conmigo, lo probé y la verdad que le faltaba, antes falta mucho todavía, papá. ¿Qué es Luis Paz contra Leo Caposuco? Luis Paz, el kamikaze le dicen, fíjense usted, y a Leandro Caposuco, ¿sabe cómo le dicen? ¿Cómo? El formol. Todavía no puedo saber por qué, le vamos a preguntar a Leo cuando lo veamos. Una pelea entretenida, no se me esquinaron nada los muchachos, vamos viendo imágenes, prevaleció, obviamente vamos a decir la gente del boxeo de Caposuco, que viene trabajando lindo, viene boxeando bien, y realmente otra de las peleas que me gustó fue la de Patricio Manino, Patricio Manino y Leandro Romero, lo que se pegaron esos muchachos, Juan. Vimos un knockout que le propinaron hace un par de programas acá en Antobox, vimos un knockout que le propinaron a Manino. A uno de los Maninos, no a Patricio, pero hablamos de Patricio Manino, que es el que no fue noqueado, que en esta oportunidad pegó y pegó muy fuerte, realmente fue una pelea donde ninguno de los dos se me esquinó nada, muy buen boxeo por parte de Manino, muy buen boxeo por parte de Romero, los muchachos estaban con ganas de boxear. La lista de la pelea fue, esa noche estuvieron enfrentándose Matías Galván contra Ángel Urbeña, Patricio Manino contra Leonardo Romero, como bien lo mencionaba Sale, Héctor Bencina contra Fernando Juárez y bueno, la pelea que estabas comentando de Leo Caposuco contra Luis Paz. Bueno, por parte también quería mencionar y quería destacar que a mí por lo menos me gusta cuando hay este tipo de festivales, respecto de que se hace esperando una pelea importante. Por ejemplo, el motivo de este festival era esperar la pelea de Lucas Matisse. Me parece que es una buena... Si te voy a decir algo y le vamos a pasar una factura al Tano Augusto, que dijo que iba a poner una pantalla gigante, pantalla que no apareció, me parece, finalmente. Y después él invitaba a todos los presentes a participar de una sala de mi casa, que tampoco pasó, pero bueno, hay que decirle al Tano que cumpla con lo que dice. Bueno, ese es el tema. Te vamos a decir al Tano Augusto, tenés que cumplir con lo que prometés, porque todos estábamos esperando ver la pelea en el hotel. Así que, finalmente, bueno, salimos con el señor Gustavo Leiva, que es productor del programa, y con otro colega también, para presenciar lo que iba a ser la pelea de Lucas Matisse, hombre que ganó en aquel sábado. Y que en el próximo bloque lo vamos a estar desarrollando. Es pelea de la que vamos a estar hablando, pero nos vamos con algunas imágenes y nos vamos a la pausa también. Y que hubiéramos. Y que nos viene a la izquierda. Y que nos viene a la izquierda. ¡Vamos!